Acá respondo, respondo a las amenazas de Diosdado Cabello, que está acostumbrado a hacerlas, por cierto, y respondo desde este lugar, donde le respondí hace ocho años, cuando se metió en un emprendimiento que yo fundé junto a mi familia, y fue que le dio sostén a la familia, y le respondí con firmeza y serenidad como lo hago en este momento. Tú puedes activar la operación Tum Tum que quieras con cualquier persona en Venezuela, porque tienes y has estado acostumbrado al poder durante estos 22 años, que el poder tiene características negativas que vienen asociadas a él, el poder en vilece, el poder genera soberbia, prepotencia, que es la que muchos de ustedes han terminado teniendo. Yo no te puedo decir que yo no sienta miedo porque existan esas amenazas. Todos los venezolanos sentimos miedo, sobre todo de ese tipo de amenazas. Pero lo que sí te puedo decir es que el fundamento del video que tú colocas para hacer este tipo de aseveraciones, yo lo reitero, Venezuela necesita una solución política, y esa solución política pasa por elecciones libres, y por ello Venezuela tarde o temprano va a necesitar un acuerdo en ese sentido. Elecciones libres que permitan al venezolano elegir, por supuesto, las elecciones que vienen ahora de gobernador y alcalde, pero también de presidente y de asamblea nacional. Esto no es un capricho para nosotros, esto es una necesidad del venezolano. Muchos están cansados del conflicto político. El conflicto político solo tiene un lugar de encuentro, un lugar para solucionar esta grave crisis que tenemos los venezolanos, de falta de acceso a la democracia, de impedir ustedes el acceso al poder. Por eso, mirámonos en elecciones, vamos todos a hacerlo. Yo estoy seguro que si hacemos una elección en el Furrial, incluso tú y yo, yo que soy de Lara, porque eres allá de Monaga, hacemos una elección en el Furrial, creo que la pierden. Así que vamos a medirnos en elecciones libres.